Programa especial, da dos toques para cerrar el año, para ver lo mejor de este 2017. Goles de tiro libre, lujos, golazos, burradas, atajadas, todo lo que pasó en el futsal de AFA, en la primera división, también en el ascenso, todo lo vas a disfrutar en esta media hora a puro futsal. Pero a puro futsal, de verdad, con lo mejor de este 2017. Quedate, sentate, hace tu mate, tómate algo y disfruta del mejor futsal de AFA. Empezamos la recorrida con los goles de tiro libre. ¿Se acuerdan este tanto de Nico Rolón? ¿Se tropezó o fue un amague para anotar el gol de River en el torneo nacional? La pared entre Sebastián Coraza y Alan Calo, Pinocho contra Huracán y el tanto de uno de los históricos jugadores de Pinocho, Francisco Taliercio. Ahora cara interna la metió contra el palo, estaba paradito Maxi Werner, pero la pelota entró igual. Fue en ferro contra Independiente y este es el chapita. Diego Klapsic, tras el pase del hueso, cerra el taquito del número 22 de Banfield. Este no fue tiro libre, fue a la salida de un tiro de esquina, pero la jugada del Secla es maravillosa. Pura táctica, puro pizarrón del equipo del sindicato para el gol de Matías Miño, otro más del Secla. Pase de Seguane y el tanto de Matías Machado en la cancha de Urlingam frente a las Ceras. Ese día metieron dos, mirá este, fíjate con Alejandro Seguane como toma la pelota, la pared con el Nano Rodríguez y la definición del número 10 del Secla para otro tanto más de tiro libre. Hubo varios del Secla Copa a dos toques 2017. Sigliano nos cuenta qué iba a ser. Una jugada que teníamos en el año 2007 más o menos con Lomba. Que bueno, se metió Santi y la hicimos, bueno, fue gol. Ahí viene la ejecución, el pase del número 11 para que definiera Santiago González Amaya Ferro contra Argentinos en la Copa a dos toques. En febrero arranca la edición 2018, no te la pierdas. Y en el segundo tiempo otra vez Sigliano, pero ahora definió directamente al arco para anotar el tanto de los verdolagas. Me vi el huequito ahí para ti y por suerte entró. El segundo 100% tuyo. El primero, ¿cuánto? No, el primero mitad y mitad, mitad y mitad. Sí, sí, mitad y mitad. Seguimos disfrutando de los goles de tiro libre también en la Copa a dos toques. Estiga Rivia de un LAM anotaba en la cancha de la ñata. Pacífico prepara la jugada y Alan Fernández no la cuenta. Se paran dos en la pelota, uno le pasa por arriba la pelota y se pone, lo pasa por arriba y se pone en posición. Hay dos extremos, uno en cada palo, uno se abre, el que pasa pasa, viene el de atrás, se la abre con el de afuera, la mete para adentro y bueno, la empuja para adentro con el que entra. A ver si salió. Mirá cómo estaba la cancha explotada en América del Sud. Y sí, golazo de Pacífico. Alan Fernández hizo el tiro libre él, te lo contó y luego también metió el gol para el tricolor en la final. Boca-Kimberley, el tanto del equipo de Villa de Voto. Nacho, Salguez, el uruguayo, el pivot, luego de la linda jugada preparada, anotaba para el conjunto dirigido por Diegues. Disfrutamos de los goles de tiro libre, mirá ahora. La jugada de River pasa por arriba de la pelota Persec, ejecuta Martínez Dios y el número 11 define para anotar. Y se repite otra vez Martínez Dios, el pase para Persec en partidos distintos, uno contra Ferro, el otro contra Jorge Newbery, la misma jugada y el mismo final. Gol del campeón de la Copa Argentina, gol de River, Boca contra Hebraica a dos toques. La definición terminó siendo de primera. De Alamiro va por aquí, tras el pase de su hermano Constantino, Boca frente a Hebraica. Otra vez el secla, ahora nos cuenta Alessio Guane. Invade el Fosa, deja pasar y el cabeza estaba solo para patear por su control. Ahí viene la ejecución de Seguane, pasa el Fosa y la definición de Edgardo Iza. Atentos porque en este partido, como contra las Heras, también hay dos goles de tiro libre del secla. La segunda bastante similar, con la única diferencia que el Fosa me deja pasar, la pisa para atrás. Ahí está, la jugada similar, te la explicaba Alejandro Seguane, pisa al Fosa Leguizamón y define el cabezón. Cabezón, Edgardo, Iza para el tanto del equipo del sindicato. Boca contra San Lorenzo. Hablan Abdala, Santos, Lucho González. Se acerca también Mossenson. Y el Magia Abdala es quien nos explica la jugada. Fui decidido a patear, la verdad que tenía muchas ganas de patear, en medio del arco. Guido me decía que apunte a arriba porque veíamos que Brian venía muy cerca. Pero bueno, cuando estaba por patear, se acercó mucho el arquero y lo vi a Andy y bueno, por suerte entró. Ahí va la ejecución. Claro, no fue una jugada preparada. Nos explicaba Abdala el pase para Santos y la definición del número 10 que también habló de la situación. No, la armamos ahí. La verdad que tenemos otra jugada preparada, pero no había ninguno de los que ejecutan porque tenía la falta centro de la cancha. Y la armamos con una jugada vieja, medio recauchutada y tiramos eso. No, no fue nada preparada. Había sido goleada de boca frente a San Lorenzo en aquel partido. Y mira este fierrazo del perro Maxi Torres. Tremendo. El zapatazo al ángulo del jugador de Barracas independiente. Ferro, pase de Maxi Warner. La definición de Charlie Peloso. Y cerramos con otro bombazo de Santiago Elías. Estos fueron los goles de tiro libre. Seguimos con los lujos. Empezamos con el show de Alan Calo. El túnel en Pinocho Boca y luego el pase de Taco. Y mira ahora, en el superclásico del futsal. Pinocho contra 17 de agosto. La víctima era el Chucky Arrieta. Y Pinocho frente a Kimberley. Porque Calo no tira caños contra cualquier rival. Lo tira contra los mejores. Tremendo. Lo de Alan Calo. Tres túneles para empezar a ver los mejores lujos del año. Noé Pérez Leiva. Así se sale del fondo. Porque aparte, la jugada terminó en gol de Kimberley. En gol del subcampeón de este 2017. Nico Rolón. Que ya había hecho uno de tiro libre. Ahora mete el caño con pisadita contra Lomas. Y otra pisadita es la que hizo Iván. El terrible Brizuela en la ñata Lomas. Otra vez Kimberley. Ahora es Apolonio. Tic para atrás. El caño frente a Huracán. ¿Y se acuerdan de esto? Alan Rodríguez. Sí, el mismo que hizo uno de los mejores goles del año. Probablemente puede llegar a ser el mejor. También tiró esa linda bicicleta. Jugando para Monteviejo. Vimos el show de Calo. Ahora el show de Franco Marconi. Claro, esa es una particular de él. La jugada del hombre de Lomas. La hizo ante Boca. Y también frente a Ferrari lo tenés. Tic. Lindo caño de Marconi. No, se me venía a apretar. Salió rápido. Estaba de espalda. Y nada. La única manera de salir era el caño. Brian Stigarribia estaba apretado contra dos rivales y el túnel del 10 de Unlam. Sí, me encerraron ahí entre dos y bueno, no me quedó otra opción y sirvió. Pasó, por suerte. Seguimos disfrutando de los lujos de este 2017. Ahora es Mati Edelstein. Primera fecha. Hebraica contra Ferro. Y mira este duelo. Picayo contra Pablito Vera. Tic el caño. Del 19 de la nieta. Pero, pero más tarde. Vera como arquero jugador. Toma. Devolución de gentilezas del ex parque de Pablito Vera. Que tuvo una gran temporada en este 2017. A lo Román. Sí, salió en Olé. Recorrió todas las redes sociales. Pablito Pintos. Independiente contra Pinocho. Lindo caño. Del juvenil jugador del rojo. Y este Nardaquione. Frente a Ferro Caño. Y luego la ruleta para dar el pase. Mirá lo que va a hacer Gaby Ramírez. Porque le queda la pelota. Y la pisa. La pisa luego. Bevilacqua que se termina cayendo. Tremendo el túnel. De uno de los guachiturros de Gaby Ramírez. Y esta es la boba de Agustín Borda. El número 12 de Miriñaque. Edu Villalba tenía que estar. Y claro. Y mirá el caño que metió contra América del Sud. Con Taquito incluido. Camargo. El hombre de los clásicos. En este 2017. El rana René Camargo. Que metió ese caño frente a Racing. Otra bicicleta. Vaniglia. Luego recibió el codazo de Dubini. También en el clásico. Entre Nueva Estrella. Y Alvear. Y Rivarne. Metió freno. Túnel. Dejó en el piso. Al rival. Los va por aquí. También tiran caños. Primero. Alamiro. Luego. Kiki. Los dos. En el mismo partido. Frente a América del Sud. La ley del ex. Pero. En lujos. Lo de Kiki. Y Alamiro va por aquí. Caño para adelante. Pisándola. De Herrera de Unlam. Y el Magia Abdala. Que había practicado la jugada. Y que. La probó en el partido. Y le salió. Frente a Racing. Túnel del Magia. Si es una. Es una jugada. Que la vengo implementando. Hace entrenamientos. Hace un par de partidos. Pero bueno. Hoy salió un par de veces. Lamentablemente no lo pude terminar. Pero bueno. Al menos salió. Algo para la campaña. Ahora es Facundo Schutermann. Ahí está. El habilidoso jugador. De Hebraica. Uno de los mejores. En este. Torneo. Para el conjunto de Nacho Cabral. Otra vez. Edu Villalba. Frente a Barracas. Atada. Tiene la pelota. El número 10. De San Lorenzo. Iribarne. Túnel. Frente a Boca. Ya habíamos visto. También uno. De Sebastián Iribarne. Contra Jorge Newbery. Y cerramos. Con Gaby Ramírez. Otra vez. La pisa. Y sigue de largo. Pablito Vera. Estos fueron los lujos. El turno de las burradas. Para reírte un poquito. Mirá. Gol en contra de Leandro Werner. Claro. Quedó a mitad de camino Fabricio Mariano. Y el último hombre de Barracas. La metía en su propio arco. Francisco Taliercio. Tiene muy buen pie. De hecho. Fue uno de los mejores últimos del torneo. Pero en esa Fran. Querido. El pie de apoyo. Tocó la pelota primero. Y se fue al lateral. Este es Benjas Vick. Ese farol de Newbery. Ese farol. Cómo sufrió este año. Porque claro. Es Vick lo dejó sin luz. Y Suárez lo dejó moviéndose de un lado para el otro. El jugador del Zecla. Pobre farol. Pero bueno. Salió dos veces en a dos toques. El farol de Newbery. En esta nos dolió a todos. ¿Se acuerdan? El pelotazo que recibió. Camaño. Ahí. En los genitales. Qué dolor. Julián. Quedó en el piso. El número 10 de Pinocho. Y otro golpe. En el festejo. Porque Piñeiro hizo el gol. Balmonje. Y pum. El topetazo del arquero de Lomas. Quedó tendido en el piso. Nico Piñeiro tuvo que salir. Luego volvió a ingresar. Partido caliente. Vibrante. Entre Barracas y San Lorenzo. Y por eso. Gritaban. El gol así. Los jugadores de Barracas. Claro. Quintayros lo metió en su propio arco. En ataque. Increíble. Lo de Marianito. En esta. Quien se equivocaba. Era Augusto Montero. El tanto de Juan Bottinelli. En Newbery. Contra Estrella de Boedo. Y hablando de rechazos. Claro. Acá no había faroles. La colgó. Agustín Croco. En River contra Pinocho. Nos vamos a San Lorenzo con Independiente. Edu Villalba puede estar en las burradas. Y si puede estar. Porque quiso parar la pelota. Se le fue larga. Luego hizo falta. Y se fue expulsado. Había sido triunfo del rojo. Frente a San Lorenzo. Por 4 a 1. Y el chino en la tribuna. Se agarraba la cabeza. No puede creer estas burradas. Alan Esper. Quedó corto el pase. Y gol de boca. Claro. Andrés Santos no te perdona. El número 10 en Eise. 35 goles. En el campeonato. Chirola. Rodrigo Valdés. A primera vista parece que la metía Camaño. Pero no. Fue gol en contra del jugador de la ñata. Otro choque Farach. Con Iribarne. Le agradecemos a la gente de MGT. Siempre presente. Contra el futsal de AFA. Y en esta. Calculó mal ese Barreiro. Y luego. La bronca del arquero. Del Cicla. Agarró la pelota afuera del área. Y hablando de choques. Que te choque Juan Cruz. Freyjo Rivera. Es como chocar contra un tren de frente. Quedó en el piso. Frantaliercio. En esta se le iba por debajo de la suela. A Ema Godoy. De Miriñaque. Y el lateral. Que quería ser. Ricky Torres. Le pegó al piso. El jugador. De América del Sur. Spinelli la agarra. No. Se fue al lateral. Parece un error de la play. Más burradas. Pero ahora. Los errados. Souto se iba por la derecha. El pase para el perro. Maxi Torres. De cabeza. No lo podía creer. Se le fue afuera la pelota. Pinocho. Contra Huracán. Y es Fafasuli. Quien se agarra la cara. Y sale corriendo rápidamente. Mirá Charlie. Como miraba la jugada. Porque en el otro arco. Brian Burgo. Se lo perdía. Se lo comía. Era de derecha. Definió de zurda. Y se fue. Afuera. Andrés Santos. El goleador de Boca. También erró goles. Tras el pase de Kiki. Iba por aquí. Definió desviado. Frente a Kimberley. Luquita Cordioli. Como un defensor. La terminó. Sacando. Y esta es increíble. Nico Rolón. No. Metió goles de tiro libre. Metió lujos. Y también cerró un gol insólito. Se acuerdan de Bevilacqua. Porque cerró el gol. Debajo del arco Ceneice. Y en la contra. Boca. Facturó. Alamiro va por aquí. Por eso toda la bronca del flaco. Directo a la burrada del día. La verdad que. No sé si la pelota venía muy fuerte. O no sé por qué. La quise empujar con cualquier parte del cuerpo. Me quedó a media altura. Y dije bueno. Con la rodilla. Con el muslo. Con lo que sé. Y la terminé sacando. Parque. En cancha de comunicaciones. Y quien. Se barrar un tanto increíble. Es Agustín Podestá. Por encima. Del travesaño. Y Lautaro Méndez. El pivote. De boca. Le quiso romper el arco. La pelota pegó en el palo. Lautarito. Lautarito. Creo que no voy a poder dormir por el bequerrer. La vi demasiado fácil. Y cuando quise asegurarla. La pelota pegó en el palo. No. No podía creer. Me dije burro a mí mismo. Increíble. Fue la burrada del día. Y hay más todavía. Atacaba Ferro. Se equivocaba Albertini. Iba Altamira. No. 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 El palo le dijo que no. Al número 9 de Pinocho. Y en esta. ¡Brizuela! ¿Qué pasó? Llegó el turno de los arqueros. El mejor arquero del año fue Guido Mossenson. Lo eligieron ustedes. En nuestro Instagram y en nuestro Twitter. Le sacaba esa pelota. En las primeras fechas. A América del Sur. Esta es tremenda. De Juan Cruz. Frayjor Rivera. Porque fue encima la última del partido. En Barracas. Contra Ferro. Matías Estarna. El arquero de 17 de agosto. Frente a Edu Villalba. Y otra vez. Juan Cruz. Frayjor Rivera. Ahora le ahoga el grito. A Franquito Antonielli. En Ferro. Contra Huracán. Regueiro. El arquero del Secla. Frente a Nueva Estrella. Ahora el Toro Mulek. Ascendió a la primera división. El año que viene. Lo veremos. Con la camiseta del Talar. En la primera A del futsal de AFA. En esa increíblemente arruguete. Evitaba el tanto de Chirola Valdés. En Hebraica. Contra Villa Lañata. Ahora. Es Nico Pacheco. Desde el piso. Porque la primera. Fue normal. Pero la segunda. Desde el piso. Fue increíble. La última del partido. Independiente Racing. 4 a 3. Ganó el rojo. Y el Pitu Chilemi. Evitó el empate. Académico. Cahuana Murillo. El arquero de Asturiano. También. Desde el piso. Tremendo. Lo del. Guardameta del equipo. De Vicente López. River contra 17 de agosto. Doble atajada. Excelente. Desde Martino. Se agarraba la cabeza. Valoira. No lo podía creer. Muy bien. Lo del arquero. De 17 de agosto. Frente a River. Juan Manuel Pecot. Primera fecha. Huracán ganaba 3 a 0. Boca se lo empató 3 a 3. Y en la última del partido. Tremendo. Por eso. La bronca de Santos. De Lucho González. Y la alegría de Pecot. Contame la última atajada. Fue increíble. La verdad que. Puro reflejo. Porque la verdad. Fue un rebote. Desde aquí. Las manos. Lo que practicaba. Cuando usted ve que levanta la mano. Y la sacaba. La sacaba. La sacaba. La sacaba. La sacaba. Del Monge Hernández. Porque primero. Amortiguó un poco la pelota. Pero luego. A pura fuerza de piernas. Se tiró. Y la sacó. En la línea. En Lomas. Contra. Villa La Niata. Este es Pegri. El arquero. Que tiene. Nueva Chicago. Y ahora lo vamos a ver. A Emilio Oreto. Cuando atajó. Para Sidié. Con el primer semestre. Tremendo. Frente. Al Bebu Calderón. Puro reflejo. Impresionante. Lo de Santiago Elías. En Pinocho con Independiente. Manfra. Sí. Porque Huracán tiene grandes arqueros. Ya lo vimos a Pecot. Ahora a Manfra. Ahogándole el grito. A Francisco Taliercio. Y Brian Estecato. Fue uno de los mejores del campeonato. Tremendo. Espectacular. Frente al Chucky. Arrieta. América atacaba. Boca robaba la pelota. Y salió el contragolpe. Dos contra uno. Pero. Zajita. Brian Astigiano. Leyó muy bien la jugada. Y evitó el tanto. De Camilo. Acosta. Mosenson. Boca River. Y a Lopato. Abondansieri. Le atajó el penal. A Martín Persec. River. Mira Martín. Viste. Lo tengo. Surdo. Fuerte. Cruzado. Y bueno. Fue ahí. La verdad que. Un poco de suerte. Un poco. A mí. Es la suerte. Me fue el lado. Me fue el lado. Me fue el lado. Me fue el lado. Seguimos con más atajadas. El remate de esta vela. Y la volada antológica. En Glorias. Frente a Barracas. Y cerramos. De Glorias. Arruga del selectivo. De Ruga. Y esta puede ser una de las mejores del año. Impresionante. En la línea. Parecía que estaba adentro la pelota. Tremendo. Lo del arquero del selectivo de Urlingam. Y miralo a Rosolino. En Racing. Frente a Ferro. Claro. Los jugadores se quedaron quejándose. De que la pelota había salido. Pero el arquero tapó muy bien. Mira del campo. El 1. De Unlam. Volaba frente a Central Español. Y esta también va a las mejores 5. Sin dudas. Ezequiel Freire. El arquero de Estrella de Maldonado. Jonathan Brussone. ¡Juhu! Era gol cantado. De Camaño. Brillante. Lo del arquero de Racing. Y el arquero de Independiente. El Pitu. Leonel Chilemi. También hacía de las suyas. Cerramos con Manfra. Desde el piso. Laudaba el grito a Estrella de Boedo. Cerramos lo mejor del año. Con los golazos. Como tiene que ser. Los mejores tantos de este 2017. Empezamos con Lucas Malmstem. De Morón. Frente al Talar. Como lo hicimos nosotros muchas veces. Salvándonos del descenso. Y ustedes lo pueden revivir junto conmigo. Claro. Diego Armando Maradona le envió un mensaje a los jugadores de Argentinos Juniors. Que con ese golazo de taco de Matías Hurt. Se salvaron del descenso a la C. Frente a Caballito. Ganaron 1 a 0. Tremendo. Mi gol más importante de mi vida. En los colores. Gracias a todo lo que vinieron a ver. A todo lo que confiaron en mí. Seguimos con más golazos. Porque fueron muchísimos. San Lorenzo contra la ñata Edu Villalba. Que hace el sombrerito. Y luego Gerardo. El yaya mensegués. Le anotaba a su ex club tremendo. El gol del conjunto de Boedo. Boca contra América del Sud. Y el Magia Abdala. Ping. Se la pincha. A Zajita Bryan. Astigiano. Lindo tanto. De Gonzalo Abdala. En Boca América. Lomas contra Newbery. La pared. Y la definición. De aire. De Nico Piñeiro. Uno de los mejores últimos hombres. Del campeonato. El jugador de Lomas. Metía ese golazo. Y Ángel Claudino. Tenía que estar. Lindo tanto. Frente. A Ferro. No pudo hacer nada. Juan Cruz. Freijó Rivera. Que sacó varias pelotas. A lo largo del campeonato. Pero en esa. Fue un gran gol. De Ángel Claudino. Y este. Tremendo. Fantástico. Brillante. Lo de Kiki. Constantino. Va por aquí. Hizo varios. El número 15. Ceneice. La tijera del chueco. Coronel. Para que lo grite todo. Camioneros. Fue una contra. Que saca Franco. Siempre la practicamos. En la práctica. Con mi hermano. Con Franco. Y la verdad que salió. Clásico. Entre Racing. E Independiente. Faltaban segundos. Y René Camargo. Hizo eso. La clavó en el ángulo. Ganó el rojo. 4 a 3. Y el Rana. Te cuenta sobre ese gol. Lo de Kare. Porque ya no quedaba más nada. Fue una falta. Y pude meter el puntazo arriba. Y se acabó. En nuestro Instagram. A dos toques futsal. Ya votaste al mejor tanto de la primera división. Y hoy mismo estás votando al mejor de la segunda categoría. Kiki Vaporaki. Lindo pase de taco. La pared y la definición. En la victoria 14 a 0 de Boca contra Pinocho. Charly Peloso. Primera fecha fue esto. Así arrancó el torneo. Carlitos Charly Peloso. Pinchándosela a Lucas Farage. Y el CECLA que gracias a este tanto recorrió todo el mundo. Todo el planeta. Impresionante. La jugada del CECLA contra Morón. Porque claro. Sacó del medio. Y empezó a tocar. Empezó a rotar. Puro futsal. Y la jugada terminó con el pase del Fosaleguizamón. Y la definición de Nano Gonzalo Rodríguez. Tremendo el tanto del equipo de Avellaneda. Este es Franco Lordi. Pisadita. Deja uno en el camino. Pisadita. Y deja dos más en el camino. Para definir con el arco a su disposición. Gran tanto del jugador de círculo policial. ¿Y un arquero puede hacer un golazo así? Y sí puede. En el futsal todo se puede. La pared de Ezequiel González. Y la definición pinchándola. Tremendo. Lo del arquero de glorias. Otra vez el CECLA. Otra vez de local. Y otro golazo de jugada colectiva. La víctima ahora fue Platense. Fíjense el Fosaleguizamón con la pelota. Pase para Guido Giordano. Fíjense con la tranquilidad que manejaba el balón. El conjunto dirigido por César González. Luego aceleró. Y así terminó la jugada. Pisada hacia atrás. Y a la carrera llegó el Fosaleguizamón. Leguizamón para notar el tanto del CECLA. Tapó Pacheco. Y ¡ping! Por arriba. Impresionante lo de Luquita. Paredes. Golazo. En la semana hablamos. Vimos los videos que Pacheco siempre va abajo. No sé. En ese segundo se me ocurrió picarla. Y hay más. Todavía falta mucho. Martín Coca la agarró de aire. Y la clavó en el ángulo. ¿Se acuerdan, no? Que Ezequiel González había tapado una volando en ese arco. En esa. No pudo hacer nada ante el remate del número 9 de Racing. Taco de Cianelli. Y la sutileza del zurdo. Martín Amas. Ferro contra Glorias. Beso en el escudo. Y a gritarlo con todo. Porque encima fue un gol espectacular. Este es Matías Castro. Y también la pinchó con muchísima calidad. Con muchísima sutileza. El número 10 de Estrella de Maldonado. Y otro número 10 es Sergio Nieto. ¡Qué bomba! Metió la clavó en el ángulo. De Boca. No lo puedo creer. Lo estuve platicando toda la semana. Le pegó a Andeis y Gisal. Una vez salió. Todo me salió y se acabó. Racing contra Independiente. De vuelta. Y el mismo protagonista. René. El Rana Camargo. La pinchó. Más o menos. Dijo Locho. Me quedó. Todavía la cargada. Quiero una chica. Para tapar el bombazo. Y la jugó de manada. Que el canto. Y en otro clásico. Glorias contra la ñata. La gran jugada es de Ocaranza. Dejó a tres en el camino. Y definió para meter bailecitos. No me voy a patear. No voy a nunca. Se lo conozco. A Luka. A quien no lo conozco. Se va mucho con el Amai. Y Amai. Es tirar el pase. Se va a dar control. Hay más goles. Hay más goles. Otra vez Racing Independiente. Caño de Rigo. Contra Ruiz. La definición contra un palo. Del número 10 académico. Este es Jeremías. Piris. De Cultural. Amaga pegar con derecha. Le pega con el pie de apoyo. Golazo. Muy lindo gol. Del 10 del culto. Espalda y vaselina. De Matías Ussinger. En Pinocho. Contra Kimberley. Vos en los comentarios anda diciéndonos cuál es el que más te gusta. Mirá este. De Richard Garayalde. Porque engancha. Deja en el camino. No argañarás. Y define. Sí. De Rabona. Claro. Como para no gritarlo. Encima metió cuatro goles más. En ese partido. En la victoria de Huracán. Contra Villa Lañata. Santiago Ramos. Fíjate. Solo contra el mundo. Solo. Y se la rebuscó. La tiró por un lado. Pasó por el otro. Y luego metió un puntazo contra el primer palo. Golazo del jugador de River. Y esta es Celeste. Garay. La habilidosa jugadora de comunicaciones. Que metió ese taquito impresionante. A lo Oliver Atón. Matías Machado. Sí. Ahí está. La chilena. Esta también salió por todos lados. Muy bien. Lo del número 17. Del Zecla. Frente a Caballito. Iván Brizuela. Que en los errados apareció. Pero claro. También hizo golazos. Se hizo muchísimos tantos. Uno de los goleadores de este campeonato. Julián Camaño. Parecía que se encerraba. Pero salió y la clavó en el ángulo. El 10 de Pinocho. Frente a Boca. América visitaba a Estrella de Boedo. Y el gallego Juan Rodríguez. Dejaba en el camino al Mechibañato. Y luego definía pinchándola. Más o menos decía. Y más o menos. Fue esto. Increíble. Lo que hizo Alan Rodríguez. El jugador de Monteviejo. Este va a ser muy difícil. Que no sea el mejor del año. En el futsal argentino. Que golazo que hizo Rodríguez. Y Martín Persec. El bomber. También está entre los mejores. Porque salió entre tres rivales de San Lorenzo. Y metió esa bomba. Contra el primer palo. River. Le había ganado al ciclón. En aquel encuentro en cancha de comunicaciones. Pipi Jiménez. Que corre, corre, corre. Para salvar la pelota. Y gracias a esa corrida. Luego vino esto. El Magia Abdala. El pase a la derecha. Para Kiki va por aquí. Elude a Kevedo. Y dice. Para, para. Lo elude de vuelta. Y ahí define. Golazo de Constantino. Kiki va por aquí. Boca. El campeón del 2017. Tuvo una de sus armas letales. En el fueguino. Constantino va por aquí. Shusterman. El taco de Giuponi. Y la definición del 10. De hebraica. Y para ir cerrando. La tijera. Media chilena. Media tijera. De Cristian Fernández en las heras. Contra el Zecla. Y ahora sí. Vamos a cerrar. Con una verdadera chilenaza. Tremendo. Lo de Maxi. El interminable. Tapia. En Villa Modelo. Adiós.